¿Qué tal, mutantes e inhumanas? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy toca hablar, analizar. She-Hulk, segundo capítulo, ya publicado esta mañana, hace un par de horitas, o una hora y media, ¿vale? Y ya hemos reaccionado en directo y voy a hacer el análisis con spoilers, ¿vale? Ya, de hecho, lo dejo por aquí para que no haya ningún tipo de problema, ¿vale? Que no haya sorpresas. Por cierto, momentazo, ¿eh? El que hemos vivido con lo de Hulk. Mira, mira. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Planet Hulk! ¡Se viene Planet Hulk! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Confirmado. Algunos estáis diciendo World War Hulk, no sé qué. Yo creo que es más Planet Hulk. Si viene World War Hulk sería después, ¿vale? Ya hablaremos de eso. Hablaremos más adelante. Vamos a empezar. Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Strip Marvel. Bueno, pues empezamos con la reacción. Ya os digo que estoy muy contento con la serie. Una serie desenfadada como son los cómics, ¿vale? De Hulk, sobre todo de la etapa de John Byne y de Dan Slott. Es lo que yo buscaba, es lo que esperaba y me lo estoy encontrando y soy feliz, ¿vale? Soy feliz. Es decir, que estoy muy contento con esta serie, con todo lo que estoy viendo. Bueno, la serie, como sabéis, ya estos vídeos es analizar paso a paso lo que ha sucedido en la serie explicando un poquito todo lo que sucede, ¿no? En el último capítulo vimos cómo She-Hulk se transforma, ¿no? En un juicio, hay cámaras y ya todo el mundo descubre que hay una nueva Hulk en la oficina, ¿no? Como aquel que dice. Y bueno, pues está muy gracioso la gente como va opinando, ¿no? Hay un tío que dice, sí, sí, yo lo he visto y tal y de repente se ha convertido en una especie de Hulk pivón y no sé qué. Y dice, sí, sí, una She-Hulk, sí, una She-Hulk. Y le ponen el nombre de Julka, ¿vale? Aquí, pues en castellano te lo ponen abajo en Julka, ¿no? Y de hecho, supongo que en el doblaje también. Que es lo mismo, She-Hulk y Julka, es que es lo mismo, ¿vale? Que por mucho que haya aquí debate y tal y los latinos se ríen mucho, She-Hulk significa Julka, es poner el femenino en un nombre masculino. O sea que, ya está. Pues Antonio, Antonia, no es She-Antonio, ¿vale? O sea que, en fin. Por cierto, qué referencias más chulas hay en este capítulo, ¿vale? En un ratito hablaremos de ello porque tela, 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 tela. A ella el tema de She-Hulk, de Julka, no le gusta nada. El nombre no le mola, ¿vale? Le parece muy feo y además le parece mal porque tienen que coger el nombre de un hombre, el nombre de un hombre, ¿vale? Y ponerlo femenino, ¿no? Lo ve como machista y tal o... No es que lo diga así, pero bueno, como que no le gusta mucho. Y lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo, es normal. Bueno, pues entra en el bar, ¿no? La gente ahí, She-Hulk, She-Hulk. La gente está encantada de la vida, ¿no? Y ella, bueno, pues ya entra como Julka poco a poco. Yo creo que va a ir disfrutando el hecho de transformarse. Al principio estamos viendo que no. Estamos viendo que ella es más de Jennifer Walters y que no le gusta tanto ser Julka. En los cómics ella es súper, súper fan de ser Julka y odia ser Jennifer Walters. Yo creo que ella aquí se va a ir transformando cada vez más y se va a gustar cada vez más como Julka, ¿no? Y también lo que sucede luego con el tema de que le contraten y tal, en los cómics contratan a Jennifer, no contratan a Julka, ¿vale? Aquí no, aquí contratan a Julka y no a Jennifer. Es como al revés. Pero bueno, ¿qué pasa? Que aquí el jefe pues le dice, oye, que muy bien, gracias por haber detenido, ¿no? Este momento tan... Que podría haber sido tan trágico, ¿no? Con esta influencer confirmada, Tatania, como influencer. Ya supongo que contarán el origen y tal más adelante. Pero bueno, es una influencer que tiene superpoderes, ¿no? Y que la leoparda, por la razón que sea, supongo que le habrá contratado el propio jefe de abogados que ha contratado a Jennifer. Aquí pues se le dice que muchas gracias a ser jefe y tal, pero que la tiene que despedir, ¿no? Mola mucho, me hace mucha gracia. El humor que ha habido en este capítulo me ha gustado mucho. Tiene sentido, ¿no? Se toma ahí un copazo Julka y luego cuando vuelve a ser Jen y tiene que hablar con el jefe, se emborracha, ¿no? Y está ahí muy divertida. La verdad es que Tatiana es una actriz que la hace muy bien. O sea, es que es una crack. Bueno, pues entra en una especie como de depresión, ¿no? Está buscando curros y tal, diferentes trabajos. No quiere nadie contratar a Jennifer porque puede convertirse en Julka y eso pues puede dar problemas. Y es cuando llegamos al minuto 5.58 que está mirando pues una página web así de cosas curiosas y tal, ¿no? Top curros que podrías hacer y tal. Pero lo ves a la derecha y pone que hay un hombre con unas garras de metal que ha tenido una pelea en un bar, ¿vale? O sea, es una referencia, parece ser a Lobezno, ¿vale? A Wolverine. Hay una referencia a Lobezno, hay una referencia al menos a alguien que tiene garras de metal que ha peleado en un bar. Eso es que es, vamos, típico de Wolverine, ¿no? Entonces supongo que es la primera referencia en el UCM al personaje. Y luego también hay una referencia al celestial, por fin, ¿no? La gente que decía, ¿por qué no habla del celestial de Eternals y tal? Bueno, pues ahí también en la segunda noticia hablan de eso, ¿no? Que hace un gigante de hielo en el océano, ¿no? Así que, bueno, pues tenemos esas dos referencias que están muy muy chulas. El hecho de que sea eso cierto, ¿vale? De que sea Wolverine, ¿vale? De que no se estén aquí, pues yo que sé, haciendo cualquier paja mental o que sea un chiste que ni Kevin Feige a lo mejor ha notado. No creo, ¿no? Yo creo que todo esto está supervisado. Si es así, yo estoy convencido de que, claro, ya los mutantes existen. Primero que ya hay un tío con garras, ya hay un mutante con garras. Y eso quiere decir muchas cosas. Quiere decir que no va a ser que los mutantes vengan de otro universo, ¿vale? Y que ya existen de hace mucho tiempo. Entonces, yo la verdad que contento con ello. Si me preguntas, ¿va a aparecer Lobezno? ¿Va a ser esto una referencia para que aparezca en la serie? No lo creo. No lo creo. En el minuto 6 y 15 segundos vemos cuál es el wallpaper que tiene en el móvil, en el teléfono de Jennifer, y es el culo del Capitán América, ¿vale? La verdad es que esto es muy divertido, ¿vale? Es muy divertido. Como ella está, vamos, totalmente chiflada por el Capitán América. Eso mola mucho, porque si en un futuro vuelve, claro, estará Julka y estará él y, bueno, se da la leche. E incluso te digo, si en un futuro, por lo que sea, Julka conoce al Steve Rogers viejo, va a haber chiste seguro también, en plan, oye, pues aún así está madurito y está bien, ¿no? Tiene una comida familiar, ¿no? Conocemos por fin al primo listo, inteligente, ¿no? Que dijo Bruce en el pasado capítulo. La verdad es que es idiota, ¿vale? Es el típico nini, que no tiene ni idea. Pero bueno, está divertida la conversación que tienen ahí en la mesa, ¿no? El padre, padre muy simpático, por cierto, hablándole de ojo de halcón, está muy guay. No, en plan, vale, ojo de halcón, ok, lo de las flechas y tal, pero luego las recoge, porque eso es peligroso. No las debe dejar por ahí, ¿no? No sé qué y tal. También está guay la relación que tiene Jennifer con su padre, ¿no? El padre le pilla por banda, ¿no? Y le dice eso de De hecho, no eres ni la primera Hulk que hay en la familia, ¿no? No has destruido ninguna ciudad y tal. Es como que le quita hierro al asunto y a ella, pues, le viene bien eso, ¿no? Luego, pues, vemos que está en el bar y viene, pues, el jefe, el jefazo del contrincante que tenían en el anterior juicio. La empresa que le contratan se llama GLK-IH. Quiere decir Goodman, Lieber, Kutzberg and Holloway. Goodman es Martin Goodman, que es el creador de Timely Comics, que es el creador de Marvel, realmente, ¿no? El primer jefazo que tuvo Stan Lee. Lieber es el apellido de Stan Lee. Kutzberg es el apellido de Kirby. Y Holloway sí que es el fundador, digamos, en los cómics, ¿no? De este... Pero es un personaje ficticio de esta... de esta empresa. En definitiva, la contratan. La contratan y el lunes siguiente, ¿no? Pues ya va a las oficinas. Y ahí es cuando se encuentra con el meollo y con la realidad, ¿no? Y es que lo que quieren es que sea Julka la abogada, que defienda abominación. Eso pasa un poco más tarde, ¿vale? Pero que... Claro, ella se pensaba que era... Que le querían contratar a ella, a Jennifer. Y él dice... No, queremos a Julka. Eso en los cómics es al revés. Es que quieren a Jennifer porque Julka la lía parda. La lía mucho y es súper extravagante. O sea, es que todo lo que hace, lo hace lo grande. Y lo destroza todo y tal, ¿no? Y esta empresa, pues, no quiere contratarla porque dice... Ostras, es peligroso tener esta tía, ¿no? Porque te puede romper cosas y tal. Aquí no, aquí es al revés. Aquí no quieren a Jennifer, quieren a Julka. Puede estar guay, ¿no? A ver, tiene sentido para la serie. Lo que comentaba de Abominación, ¿no? Claro, a ella no le hace gracia cuando se lo comentan, ¿no? Que tiene que defender a Abominación porque efectivamente hay un conflicto de intereses ya que este personaje, aparte de destruir Harlem, se enfrentó a su primo. Y, bueno, no lo ve ético. Pero, bueno, pues, al final le dice... Oye, si no quieres el trabajo, pues, nada. No vas a tener este trabajo. O sea, no... Estás despedida ya a la primera, ¿no? Bastante cabroncete, ¿eh, el jefe, por eso? Vemos que ha contratado también a Nikki, a su compañera, ¿no? Un personaje que está divertido, está bien. Como que le anima todo el rato a que sea Julka. Se la suda a todo. La verdad es que es divertida. Y le da bastante juego, ¿vale? Hacer un buen team-up. Antes de tomar la decisión, tiene que ir a la cárcel de control de daños, ¿vale? De damage control. Es una cárcel que ya vimos en Miss Marvel. La vimos por fuera. Por dentro vimos solamente las tuberías. La verdad es que fue bastante cutre lo de Miss Marvel. Aquí no. Aquí vemos que la cárcel, pues, realmente tiene seguridad y está bastante bien resguardada, ¿no? Digamos. Los guardias, ¿no? Parece que están bastante preparados. No son los mierdes esos que vimos en Miss Marvel, ¿no? Aquí tiene que ir ella, pues, como Jennifer Walters, ¿vale? Porque aquí no se aceptan superpoderes. Que la verdad es curioso. Ella está en plan, joder, macho. No puedo estar... O sea, tengo que estar siendo Julka cuando no quiero ser Julka. Cuando quiero ser Julka, no puedo ser Julka. Joder, esto es una mierda. Pues ahí se encuentra a Emil, ¿vale? Que está en una prisión bastante parecida a la que vimos en Avengers 1. Preparada, ¿no? De S.H.I.E.L.D. para Hulk. Esa prisión donde estaba Thor y tal. Donde metió a... Bueno, estaba Loki que metió a Thor dentro y todo el rollo, ¿no? Es muy parecida. O sea, es la misma tecnología. Bueno, pues, ahí está Emil y empiezan a hablar, ¿no? Y le comenta eso. Le comenta que, oye, que es que yo... Yo, claro, yo era, pues, un soldado que simplemente tenía un objetivo. Claro, cuando me inyectaron el super soldado, yo pensaba que me iba a convertir en una especie de Capitán América. Y al final me convertí en un monstruo y no pude controlarlo, ¿no? Más o menos lo que le comenta a ella le convence un poco. Antes de tomar la decisión, aunque ya la tiene bastante tomada, llama a su primo, a Hulk. Y ahí es cuando se viene lo chido. Ha habido una referencia muy divertida a Edward Norton, ¿vale? Y es que cuando Hulk le dice a Jen que perdona abominación porque le envió una carta y tal y le ha hecho las paces, él dice que soy otra persona ahora mismo. Dice, literalmente, soy otra persona. Literalmente porque es que es otro actor. En la llamada a ella, pues, le acaba confirmando que va a aceptar el trato, ¿no? Que va a aceptar defender a Emil. Y, bueno, pues, Hulk le dice, oye, pues, genial. Oye, me parece perfecto. Hemos hecho las paces. Entonces, adelante, ¿no? Y dice, oye, ¿vas a venir a Los Ángeles a verme? Y dice, no, estoy un poco ocupado. Y es cuando vemos que está en una nave, en la nave sacariana, ¿no? No sé si es la misma. Supongo que debe ser la misma que se vio en el anterior capítulo. No sé si era una nave que a lo mejor, pues, no tenía ningún tripulante. Simplemente estaba, pues, dirigida, ¿no? Automáticamente para llegar a Hulk. No sé qué pasará. No sé si vamos a ver algo más. Yo sospecho que la escena post-crédito del último capítulo, ¿no? De She-Hulk va a tener referencia a Planet Hulk, ¿vale? Quizá Planet Hulk, ya te digo, yo creo que va a ser una serie. Porque si es una película es que los derechos de Universal ya han vuelto. Pero yo sospecho que seguramente será una serie, ¿no? Además, Planet Hulk da para que tenga, pues, 10 capítulos a lo mejor, ¿no? O 6 capítulos de casi una hora, ¿no? De 40 minutos donde nos pueda contar la historia. Creo que puede estar bien. Creo que Planet Hulk podría ser la unión del Hulk de ahora con los fans, ¿vale? Porque a lo mejor no hemos visto a Hulk en momentos que realmente, pues, tenga que usar toda la rabia y toda la fuerza. Y a lo mejor vemos que allí, siendo inteligente y tal, pero acaba siendo Hulk salvaje. Pero con inteligencia, yo que sé lo que puede pasar, ¿no? Pero puede estar bien. Jennifer acepta el trabajo y le dice a su nuevo jefe que ponga la tele. Y ahí es cuando vemos que se ha filtrado la pelea de abominación contra Wong en la película de Shang-Chi, ¿vale? Vemos esa escena. Hay gente que dice, oye, Dani, pero ¿cómo puede ser que en Shang-Chi Hulk, o sea, Bruce Banner tenga el brazo mal? Y esto pasó antes. Es muy sencillo, ¿vale? Simplemente el vídeo, pues, se ha filtrado más tarde. Lo de Shang-Chi habrá pasado unas semanas antes y esto se ha filtrado después. Ya está. Luego tenemos una escena post-credito que es de la familia, ¿no? Xihul, ¿no? Con las cosas pesadas de la familia, ¿no? Del padre. Pero hay una cosa que me hace gracia. Porque hablan del 4K. De no sabe por qué el 4K es tan importante, ¿no? Y es realmente lo que pasa con esta serie. Que hemos estado muy en plan, Xulca con 4K. Hay que ver al personaje en 4K. Con 4K se ve mejor, ¿sabes? Yo creo que es una referencia a eso. Creo que es una referencia al hecho de las críticas que ha habido con el tema del 4K. Voy a contestar un poquito vuestras preguntas, ¿vale? Lo que me dejéis aquí en el chat. Me parece interesante esto que comenta Tucutino. Tucutino, perdón. Dani, tengo una teoría. Creo que el inicio, cuando dicen que están apareciendo muchos supers, es porque se está activando el gen mutante, como se vio en Miss Marvel. Puede ser. Dani, en el caso de Planet Hull, ¿qué personajes acompañarían a Hull como gladiadores? Y también dime si podría ser la puerta para Beta Ray Bill. Molaría mucho Beta Ray Bill. No descartaría incluso que veamos, por ejemplo, a Ares. Creo que Ares fue también uno de los que aparecieron en, digamos, en la estatua, ¿no? En este edificio que había en todo Ragnarok, ¿no? Creo que era Ares y creo que estaba Beta Ray Bill. Pero un personaje que me encantaría ver es Silver Surfer. Silver Surfer estaba en Planet Hulk. De hecho, molaba mucho porque utilizaba la tabla, ¿vale? Como si fuese un escudo y tal. Estuvo muy guay esa pelea, ¿vale? Así que molaría un montón. No sé si Silver Surfer, la primera vez que lo veamos, tendría que ser esa aparición. Pero bueno, ¿sabes? Que a mí me gustó mucho ese Silver Surfer guerrero. Tengo una teoría. El celestial convertido en hielo se derrite y la gente que bebe el agua se convierte en mutante. Teoría bastante curiosa. Cierto, cierto. Hay una referencia a Ali McBeal cuando ella está bebiendo en el bar, arriba en la tele. Le ponen a Ali McBeal, que es una de las referencias, ¿no? Para esta serie. Entonces ya no veremos a Hulk en lo que queda de serie. Yo creo que no. De hecho, se hablaba de que solamente iba a aparecer en dos capítulos, ¿vale? Pero yo sospecho que la escena poscrédito de la serie, la última escena poscrédito, va a ser llegando a sacar y viendo el problema que hay allí. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, Mutantes Inhumanas. ¿Qué os ha parecido a vosotros este capítulo de She-Hulk? ¿Os está gustando? ¿Os está gustando la serie? A mí me está gustando mucho. La verdad es que la estoy disfrutando un montón. Y sí que comparto la opinión de los que dicen que es la primera serie de Marvel que realmente te da la sensación de que es una serie. No de que es una película dividida en varios capítulos, sino que está hecha para ser una serie y cada capítulo es más o menos autoconclusivo. Muchas ganas ya de que llegue el siguiente jueves para ver el tercer capítulo. Si os ha gustado el vídeo, like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Bye, bye. Chau.